Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios El vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo corazón Y esta es la razón por la que digo que Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Al mundo quiero dar todo aquello que Él me dio Hoy quiero compartir mi ilusión por los demás Y esta es la razón por la que digo que Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Gracias por ver el video.